¿Qué es la prevalencia del Estado de Derecho en las 32 entidades de la República? El estudio, que se dio a conocer ayer en Ciudad de México, fue elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial, WPJ, por sus siglas en inglés, y se denomina Índice de Estado de Derecho México 2018. Los resultados están basados en entrevistas que se hicieron a 25.000 personas en todo el territorio nacional. ¿Qué es la prevalencia del Estado de Derecho? 3. Gobierno Abierto 4. Derechos Fundamentales 5. Orden y Seguridad 6. Cumplimiento Regulatorio 7. Justicia Civil 8. Justicia Penal Los cinco estados que resultaron mejor evaluados son, Yucatán, Aguascalientes, Zacatecas, Campeche y Querétaro. En contraparte, los cinco peor evaluados son, Guerrero, Baja California Sur, Estado de México, Sonora y Puebla. Las calificaciones fueron en una escala de 0 a 1, en centésimas partes. En el rubro de Orden y Seguridad Pública, Yucatán alcanzó 77 puntos, la calificación más alta de todos los estados. Guerrero, que fue el estado peor evaluado en todos los rubros, tuvo una puntuación de 19 en ese rubro. Otro concepto en el que Yucatán obtuvo buenas notas fue el de ausencia de corrupción, donde se ubicó en el lugar número 9 entre las 32 entidades federativas. En límites al poder gubernamental está en el sitio número 11. En derechos fundamentales, en el lugar 7, y en justicia penal, en el sitio 4. Salvo en los casos de gobierno abierto y justicia civil, el estado yucateco tiene calificaciones superiores al promedio nacional. En la presentación del estudio se destacó que, pese a que todavía hay grandes retos en materia de investigación de los delitos, en el caso de la justicia penal los primeros estados que establecieron el sistema de justicia oral tienden a alcanzar puntajes más altos que aquellos estados que lo hicieron más tarde. La debilidad del estado de derecho impacta negativamente en la vida de los mexicanos, dijo en la presentación Alejandro Ponce, jefe de investigaciones de WPJ, Víctor M. Zulzun.